Hola, Vogue. ¿Qué tal? Mi nombre es John Miko. Les voy a enseñar cómo me hago mi look de día a día con un poquito de eyeliner y pequitas. Cuando empiezo mi día, siempre me lavo la cara primero. Es como oficialmente me levanté cuando me voy a lavar la cara. La uso todos los días. Es bastante espeso, no me tengo que echar mucho. Siempre lo voy a mezclar con agua. Me gusta estrujarme las cejas, es como un placer. Ahora me lo voy a aclarar. No me gusta como que estrujarme la cara, solo trato de presionarlo un poquito nada más. Ahora sí me siento que me levanté oficialmente. Siempre trato de usar el agüita fría. Mi piel es bastante sensitiva. Al agua caliente a veces siento que, no sé, me pone la piel un poquito roja. Y siempre por las mañanas me tomo mis vitaminas. Tengo aquí vitamina C, vitamina Zinc, y para el sistema inmunológico, para fortalecerlo. Me la voy a tomar aquí con ustedes. Eso es otra cosa. Siempre tengo que bajarme un vaso de agua por la mañana, porque siempre me levanto seca. Yo tomo mucha agua durante todo el día. Siempre tómense sus vitaminas. Estas pastillas así grandes y las odio, pero tengo que tomármelas sobre los pésimos. Y oficialmente empiezo en mi skin care routine de por la mañana. Yo empiezo con este toner, que es de rose water. También me echo aquí un poquito. Es súper refrescante, me deja la piel súper rica. Yo tengo que ponérmelo medio así. Uno tiene que saber qué tipo de piel uno tiene para saber qué tipo de hidratación uno necesita. Después de mi toner, tengo un poquito de crema para los ojos. Me gusta mucho porque tiene cafeína. Me levanta el área, ayuda a que la sangre fluya mejor. Yo soy una persona que me levanto con la cara bastante hinchada, especialmente a mis ojos. Lo aprietas un poquito y aquí mismo te lo pones. Esta cabecita es como de metal, sobre está fría y se siente bien rico. Pongo un poquito con mis dedos. Uno de los mejores consejos que me han dado de belleza es siempre usar sunblock, específicamente por las mañanas. Siempre intento echarme un poquito nada más. Eso es suficiente para mí. Me enejo. Esto sí me gusta estrujarme la cara con que está en un bloque. Y las cejas. Entonces, mi último paso para la piel es el moisturizer. Importante para la hidratación de la piel. También no suelo coger mucho. Pongo un poquito. También, como dije, mis pieles un poquito grasosas o no me quiero poner un montón. Igual con las manos. ¿Cuál es la piel de la piel? ¿Cuál es la piel de la piel de la piel? ¿Cuál es la piel de la piel de la piel de la piel? ¿Cuál es la piel de la piel de la piel? Antes del maquillaje importante, que se me olvidó, es mi guacha. Esto, además de ayudarme a que todo lo que me acabo de poner, como que es blending together. Si son personas como yo que me levanto con la cara bastante hinchada, ayuda también, ayuda a que la sangre fluya mejor y se siente bien rico. Y ahora sí, creo que estamos ready para empezar con mi maquillaje. Usualmente no suelo ponerme base, pero hoy tengo algunos medios y unas cositas que hacer. Así que sí, voy a empezar con un poquito de base. Estoy usando esta basecita Dior. Es bastante liviana, por eso me gusta mucho. No me gusta sentir que tengo muchas cosas en la cara. No viene mi tono exacto. Así que hacemos una combinación de la 1C y la 1CR. Aquí pueden ver un más o menos cuánto eché. Trato de ponerme lo más poquito posible. Como dije, no me gusta tener muchas cosas en la cara. Y siempre trato de ponerme, aunque sea un poquito, en estas áreas donde se me ve una espinita o una manchita. Es gracioso que ahora, como a esta edad, a veces me salgan espinitas o cositas, quizás sea por el estrés o estuve muchas horas con el maquillaje. Y no me molesta, quizás antes sí se me hacía como que una tragedia, pero todos somos humanos. Y es importante que reconozcamos eso y nos cuidemos como nos tenemos que cuidar. También me pasa que cuando me estoy poniendo un poquito de base, mi pelo, al ser blanco, se me mancha con el maquillaje y eso me endiabla. Voy a poner un poquito de concealer. Este concealer es bastante espeso y blanco. Me pongo bien poquito. Yo creo que eso está bien. Si acaso necesito más. Empecé a maquillarme bastante reciente, no te voy a mentir. Desde que empecé con la música, fue que empecé a usar más el maquillaje. Necesito estar en cámara muchas veces. Y fui entendiendo también el porqué los artistas usualmente suelen maquillarse para sus videos y sus cositas. Pero he descubierto que me gusta blush líquido. Es bastante light. Me gusta ponerme un poquito por aquí. Y me gusta también ponerme por la nariz para tener ese look de como medio suntan. Uso el mismo blender. Me doy un poquito del dedo también. Creo que me gusta destacar de mi rostro el área alrededor de mis ojos. Soy una persona bastante expresiva con la mirada y me gusta mirar a las personas a la cara cuando hablo. Siento que también es una de las áreas que más me gusta de mi cara. Yo siempre trato de todo lo que esté alrededor de mis ojitos resaltarlo. Ahora me pongo un poquito de polvo translúcido, que es como que polvito suelto. En realidad es para que todo lo que me acabo de poner selle. Puse una brush bastante gruesa. No me pongo mucho. A mí me lo pongo bastante por todos lados. Siento que el polvo hace una diferencia increíble en cómo quieres que se te vea la piel. Entonces, aunque ya me puse un poquito de blush líquido, me pongo un poquito más de blush con polvo. Es una brochita un poquito más chiquita. Igual vuelvo a ponerme donde ya tenía puesto, de los cheekbones, que es el área que me gusta resaltar. Y un poquito por aquí, por la nariz. A veces llego a la frente. Siento que el suntan te coge el área T y un poquito aquí, como un poquito encima de los párpados. Siento que eso le da un look súper natural. Voy a poner polvito, polvito one size. Esto sí que se siente más como para sellar. Y ahora voy a usar el polvito de Charles Tilbury. Este es más clarito, este es un poco más blanco. Solo uso también por las zonas T, por donde te da la luz. Igual la misma brochita. Esto también ayuda a darte un poquito de definición en la cara. No quiero que se vea todo flat. Ahora me voy a hacer las cejas. En mi opinión, no sé si es porque yo dibujaba o whatever, pero me encanta hacerme las cejas. Primero me las peino. Antes yo tenía las cejas bien finitas. Esa moda que en los 2000 es que la gente con pinzas o si no se las dibujaban. Yo me creía que se veía brutal. Si mis cejas son bastante rubias, son medio castañas, no se ven mucho. Y ahora que me las he dejado crecer, siento que de verdad me gustan más que nunca. Hay muchas formas en las que uno se puede hacer una figurita en las cejas. A mí me gusta más definirla, que ya de por sí es como medio cuadradita, pero no. No sé, una mezcla rarita. Me gusta ponerla bastante definida aquí al final, que se note que me la maquillé, pero no too much. Entonces la relleno y voy como que de oscuro, clarito. Aquí adelante no las toco, no le hago nada. Se ve bastante natural y vuelvo a la peino. Hay días que las cejas no son gemelas, hay días que son primas. Yo creo que todo el mundo también tiene como que una ceja un poco más alta que la otra o qué sé yo. Pero yo pienso que eso es bello. Creo que ahí está bastante bien. Son como medio, medio gemelitas hoy. Ya tenemos las cejas ready. Antes de hacerme mis ojos, me gusta hacerme las pequitas. Yo de por sí tengo pequitas, pero no se me notan mucho, eso me gusta como que accentuate them. Estoy usando Make Up For Ever, estoy usando este shade marrón de aquí. Es como esta zona por aquí, a veces las estiro un poquito a la frente. Yo me las empecé a hacer por vacilar, creo que fue porque me puse algún filter en Instagram. TikTok, no me acuerdo. Y me encantó como se veían y como que se ha convertido en algo de John Meek o como que las pequitas. Cuando me las suelo poner así, las toco un poquito con el dedo para que no se vean súper marcadas. Y eso ayuda a que se vean hasta un poquito más natural. Estas son mías, como pueden ver por aquí, pero las mezclo y pienso que se ve súper cute. A veces me pongo por aquí. No se notan mucho, pero siento que es un detalle bien sutil. Me voy a poner mi eyeliner. Voy a usar mi espejito de Hello Kitty. Me gusta hacérmelo bastante chiquito. Creo que ahí está perfecto. Siempre he sido fan del maquillaje lo más sencillo posible. Yo creo en la belleza natural de cada uno y siento que hay una manera que podemos complementarlo ya a la manera que nos guste. Creo que esto es de las cosas más frustrantes en cuando lo hacemos el maquillaje. El eyeliner. Creo que ahí quedó bastante bien. Creo que ahí está casi perfecto. No voy a tratar de hacerlo perfecto. Esto definitivamente es un everyday look. Entonces, ya estamos por terminar. Ahora voy a usar mi mascara. Creo que la mascara es de mis piezas favoritas, como que para el everyday look. Incluso hasta cuando, si no me pongo base, no me pongo nada en la cara, creo que mascara es lo único que me pongo. Mis pestañas están bastante como hacia los laditos. Yo no peleo con ellas. Las dejo así que se manifiesten hacia el lado. Yo misma las ayudo. Cuando a mí me están maquillando, yo creo que este es como que lo único que yo se lo pido, que me dejen que me lo ponga yo, porque me dan mucha cosquilla cuando me lo ponen y empiezo a botar lágrimas por los ojos. Mis pestañas son bastante blanquitas, pero en realidad son súper largas. Y a veces tengo que tener cuidado porque me mancho todas. Me gusta ponerme igual que el eyeliner y igual que las cejas, como que de afuera hacia adentro, para que todo sea como que de afuera hacia acá. Ya lo último que me pongo antes del setting spray es mi Fenty Beauty Lip Gloss. Este es mi favorito. Este me gusta porque se parece un montón a mi color de labio. Me parece que tengo muchas cosas puestas. Y me gusta ponerle encima el Sweet Mouth. Este no tiene casi colores, pero le da un toque más shiny. Siento que está medio súper 2000, que los labios se veían súper glossy. Y eso me gusta mucho también. Y ya, last but not least, mi setting spray. Importante para que todo termine junto bien. Un poquito, mamá. Dejo que mezcle todo. Perfecto. En realidad en mi pelo tampoco me suelo hacer muchas cosas. Me quito mis pinchecitos y ya, lo dejo. Por lo menos así como si quiero hacer ese everyday look, whatever, me lo dejo así como... No lo hago mucho. A veces me hago trencita. A veces juego con él. Mi perfume. No quiero ni enseñarlo porque siento que voy a chotear como que... Y la muñequita, bueno, ya lo enseñé. Versace, Eros. Es de hombre, pero no me importa. Uno puede usar lo que uno quiera. No me gusta echarme mucho así solo. Me echo un poquito por aquí. Pecho. Así que Vogue, hasta aquí hemos llegado con mi skin care routine y mi everyday look de mi maquillaje sencillo. Espero que les haya gustado mucho como yo me disfrute hacerlo. Les quiero mucho. Los veo pronto. Chau. Chau.